Hola, hola, ¿cómo están mis queridísimos Kulturi Cuates? Bienvenidos a una transmisión más de Kultura Financiera. Vamos a hablar sobre planes personales de retiro, cómo elegirlos, cómo compararlos, qué tipos de planes existen dependiendo a las necesidades que ustedes tengan, a los intereses muy particulares sobre ahorro, sobre deducción, sobre protección, acompañado este plan personal de retiro de un seguro o no. Vamos a estar viendo todas las características que tienen estos planes personales de retiro que les van a ayudar a prepararse para su futuro, para tener ya pues mucho más claro hacia dónde van y cuando les toque retirarse por allá sus 65 años, que tengan la tranquilidad de que ahí va a haber una lana acumulada y que ya saben perfectamente además qué fue lo que contrataron, cómo funciona, cómo les va a tocar cobrarlo, etcétera, etcétera. Para platicar el día de hoy con nosotros sobre este tema vamos a estar con los especialistas de mi retiro asegurado, que ustedes ya los conocen, ya son por acá de la Casa de Kultura Financiera, Cultura y Cuates Honorarios, tenemos con nosotros el día de hoy a Erika Guzmán y a Rodrigo Flores, ellos son los fundadores y socios de mi retiro asegurado. Jóvenes, buenas noches, ¿cómo les va? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse, esperemos como siempre que estos minutos que estemos acá sean de utilidad para todos. Muchas gracias y buenas noches a todos. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Qué tal, Dani? Dani, Cultura y Cuates, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Comenzamos con, pues, lo básico que es platicar sobre qué es un plan personal de retiro. Empecemos por lo primero, ahora sí que empecemos por el principio. ¿Qué es un plan personal de retiro? Y de una vez nos aventamos también la diferencia que tiene como tal el plan personal de retiro con la cuenta Afore. Quien quiera, ahora sí que alcen su mano, no se peleen, por favor, uno por uno. Pues bueno, sí, perfecto. La primera parte de la diferencia entre Afore y plan personal de retiro, pues principalmente son los dos instrumentos que existen para ahorrar para el retiro. La diferencia entre ellos son, bueno, es que el esquema de la Afore es el instrumento, por alguna forma llamarlo público, que el gobierno pone a disposición de todas las personas que trabajan de manera formal para ahorrar para el retiro. El plan personal de retiro, por otro lado, es el esquema privado, o es un esquema privado en donde el interesado puede realizar un contrato con una aseguradora o alguna compañía que maneje este tipo de planes y es un plan contratado entre particulares. Entonces, la principal diferencia entre ellos es que uno es el esquema público que aplica para todos los de la formalidad y el plan personal de retiro es el esquema privado. O sea, ambos son como los principales instrumentos diseñados específicamente para ahorrar para el retiro. Son como los instrumentos, digamos, estrella, que tienen los mayores beneficios para ahorrar para el retiro. No sé si tú quieras complementar algo, Ro. Sí, sí, claro. Igual y nada más complementando un poquito, el tema de que un plan personal de retiro, o sea, como bien dice Erika, entre particulares, nos da chance de hacerlo mucho más personalizable, ¿no? Las Afores, como sabemos, pues están más que legisladas y supervisadas. Entonces, como aplica para todos los mexicanos que cotizan en el sistema de seguro social, tienen ciertas reglas de las cuales no se puede mover, ¿no? O sea, alguien no puede llegar a su Afore y decir, oye, quiero mi Afore, pero en dólares, ¿no? No se puede. Ya están configuradas con ciertas reglas. Sí, o sea, los cajones están elaborados de una manera en la que realmente a mí la única diferencia que me va a tocar es cuando me corresponda cambiarme de cajón y que, de hecho, ahorita ya con las nuevas también disposiciones que son las Ciefores, o perdón, las Fiefores, que son las nuevas Ciefores, justamente, pues es el cajón de la generación a la que yo correspondo y me tengo que adaptar a ese esquema, ¿no? En el caso de los planes personales de retiro, como bien lo mencionas, tengo yo la oportunidad de configurar muchas más características que se adapten a lo que yo en particular necesito o me interesa. ¿Es correcto? Es correcto. Y yo diría que son planes que se complementan muy bien entre ellos, tienen sus diferencias cada uno, pero definitivamente el tema del ahorro para el retiro es un reto tan grande para nosotros que vale la pena pensar en más de un esquema para poder diversificar nuestras estrategias y poder llegar a buen término con nuestras metas y poder mantener nuestro estilo de vida en el futuro. Y algo también importante ya para meternos a los detalles de los planes personales de retiro es que para quienes tienen Afore actualmente, no está peleado, es decir, no tengo que elegir entre uno u otro, pero esto es importante mencionarlo, yo puedo tener ambos, y como ya lo decía Rodrigo hace un momento, son digamos que estrategias complementarias. La Afore es buena, pero es insuficiente si yo no le meto más lana de forma adicional. Ahora, un principio básico de la inversión, que es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de retiro, pues es pensar que nuestro dinero lo estamos invirtiendo, es una estrategia de inversión de muy largo plazo, y una de las características de las inversiones es que tengamos un portafolio o una estrategia diversificada, es decir, que no tengamos toda la lana en la misma cuenta, en el mismo instrumento, y en este caso, para quienes ya saben en qué Afore están, espero que la mayoría de los que están ya conectados y que nos siguen desde hace tiempo en todas las transmisiones e información que compartimos, ya sepan en qué Afore están. No significa que ya no puedas tú tener un plan personal de retiro, también ya lo mencionaban ahorita Erika y Rodrigo, son planes que yo contrato de forma independiente y que puedo sumarlo a mi estrategia de la cuenta que ya tengo Afore, que por ley me corresponde, y si soy independiente y no tengo Afore y no tengo plan personal de retiro, pues definitivamente un gran primer paso podría ser comenzar con un plan personal de retiro. Ahora bien, ya platicábamos hace ratito antes de que entrábamos al aire sobre los planes, o digamos como los dos ejes, ¿no? Están los planes personales de retiro deducibles y los no deducibles. Y de aquí arrancamos, si les parece bien, ya para ir viendo las características de estos planes. Excelente. Sí, pues principalmente los planes personales de retiro como tal son los planes que se pueden hacer deducibles de impuesto, porque están reglamentados principalmente en el artículo 151 de la ley del ISR. Es como el principal instrumento que se puede hacer deducible bajo ese artículo. Pero también existen algunos otros instrumentos, algunos planes de ahorro para el retiro, o algunos instrumentos de ahorro para el retiro, que pueden estar fundamentados en otros artículos o inclusive ser no deducibles. Y que no necesariamente tienen que ser de manera forzosa para el retiro. Se pueden inclusive utilizar en otras metas de ahorro. Entonces, principalmente los que se pueden hacer deducibles son el esquema de la FORE, el esquema del plan personal de retiro en el artículo 151, que es cuando puedes deducir cada año, pero además exentar impuestos a edad 65. Y también se puede deducir bajo el artículo 185, en el cual, bueno, vas deduciendo cada año la aportación que haces, pero a edad 65, puede ser también edad 60, o a edad 55, si pagas impuesto por el dinero que te están entregando en ese momento. Entonces, principalmente son esas como la gama de diferencias en cuanto a los esquemas deducibles y no deducibles. Entonces, esto, ¿de qué sirve? Es como un primer factor de decisión cuando vamos a escoger el instrumento que queremos utilizar para nuestro retiro. Saber si nos sirve o no hacerlo deducible. Prácticamente el ahorro para el retiro es como el único ahorro por el cual el gobierno nos regresa un poco del impuesto que ya nos quitó cuando trabajamos por nómina o en un esquema de honorarios o con actividad empresarial. Si ahorramos para una casa, si ahorramos para comprarnos, para irnos de viaje o cualquier otro ahorro, pues muy bien por nosotros, pero el gobierno no nos va a regresar absolutamente nada de impuestos. El ahorro para el retiro es por el único ahorro que el gobierno nos echa la mano y nos regresa una parte de los impuestos, nos ayuda a bajar nuestra base grabable. Digamos que es una manera también, perdón, la interrupción, de incentivarnos o de motivarnos a ahorrar de manera constante y a largo plazo, que esa es la clave, porque el incentivo, la ventaja o este empujoncito que se da en la parte fiscal, pues única y exclusivamente, pues va a ser efectivo real, real, hasta si yo me aguanto con esa lana ahorrándola hasta que cumpla 65 años, porque si me salgo antes, pues ahí hay consecuencias, ¿no? Sí, correcto. Si es bajo el artículo 151 que platicábamos al inicio, eso solo se puede retirar a edad 65. Si lo retiramos antes, nos descuentan más o menos el 20% sobre el total del monto que hayamos ahorrado. Entonces, se puede hacer reducible cada año, cada año nos incentiva el gobierno regresándonos una parte de impuestos, pero hasta edad 65 es cuando podemos retirar el dinero. Si lo retiramos antes, el gobierno se pone tablas y nos cobra esos impuestos que nos fue devolviendo cada año. Entonces, ese es como el primer punto de decisión. ¿Me sirve o no la deducción? La verdad es que definitivamente creo que es algo que vale la pena aprovechar si estamos en un esquema formal reportando impuestos, ¿no? Si es como la mejor alternativa el hacerlo deducible y la única condición justo es retirarlo hasta la edad que estaba planteada en un inicio. Perfecto. Y aquí algo importante es justamente ¿a quiénes, bajo qué condiciones sí me conviene considerar la parte de la deducibilidad de estos planes? ¿Y en qué consiste este tema de la devolución como tal? Digo, a lo mejor yo tengo un trabajo formal en donde incluso ya directamente pues el patrón hasta hace las deducciones que corresponden y todo. Yo nunca en la vida facturo ni deduzco nada. Entonces, ¿cómo puedo encontrar en esta herramienta financiera y en este plan personal de retiro pues algo que también me beneficie como bien lo mencionan con esta devolución? ¿Cómo se da y cuál es, digamos, ya el tangible pues año con año? Sí, fíjate que en muchas asesorías que hemos dado nos dicen los clientes oye, es que yo no hago declaración entonces pues no tendría ese beneficio, ¿no? Lo cual es incorrecto. Más bien esta sería una excelente excusa una excelente razón para sí hacer la declaración. Normalmente quienes están obligados a presentar una declaración de entrada son personas con ingresos mayores a 400 mil pesos en el año o que hayan tenido más de un patrón durante el año. Entonces, ahí es cuando de alguna forma te obligan a hacer la declaración. Sin embargo, esto no significa que no se haga una declaración. Siempre se hace. El único tema es que muchas veces la hace la empresa. La hace la empresa por ti. La empresa pone cuántos ingresos te pagó, cuánto te retuvo y normalmente si no tienes deducciones ya con eso sales tablas y ya se te retuvo todo lo que se tendría que haber retenido, ¿no? Estoy hablando mucho ahorita del tema de sueldos y salarios que es como que un esquema muy general que conocemos. Entonces, bueno, obviamente a quien ya hace su declaración le conviene meter esta deducción. Va a hacer que sus ingresos sean más bajos para efectos fiscales y al recalcularle los impuestos va a salir normalmente con un saldo positivo. Digo normalmente porque en sueldos y salarios las empresas son quienes ya te están reteniendo lo que te tienen que retener. Entonces, normalmente ahí sale un saldo a favor que te pueden depositar directamente a una cuenta de débito y pues ya cada quien hace lo que quiera con esa lana, ¿no? Ahora, si no es el caso, si la empresa te está haciendo la declaración, no impide que tú la puedas hacer. Ahí normalmente lo que hay que hacer es avisar al área de recursos humanos, es decir, oye, yo tengo deducciones. Entonces, la empresa no lo sabe, no sabe si estás pagando gastos médicos, si estás aportando a tu retiro, no lo saben. Entonces, simplemente hay que avisar a la empresa, oye, yo voy a hacer mi declaración por mi cuenta y ellos simplemente van a informar al SAT todo lo que te han pagado y todo lo que te han retenido de impuestos. Entonces, al momento también de hacer la declaración, ya incluso aparecen precargadas las facturas de todos los temas deducibles de impuestos. Entonces, es algo muy sencillo. Yo diría que hace unos años sí necesitabas un contador que te ayudara. Ahora, yo creo que para las personas que son un poquito más tecnológicas, es un poco más fácil. De todas formas, no está de más, si tienen dudas, hacerlo a través de un contador. Normalmente, el beneficio de hacer esta declaración y de tener un saldo a favor es mucho más alto que lo que te podrá cobrar cualquier contador por hacer la declaración o para supervisarla, ¿no? Entonces, es algo muy, muy sencillo. Ya está todo muy sistematizado y ya viene todo como precargado. Y, bueno, resumiendo ahora sí que a la pregunta de a quién le convendría deducir su ahorro para el retiro, es a cualquier persona que pague impuestos. Y, ojo, como persona física. Aquí sí es importante mencionar que esto solo aplica para personas físicas porque las personas físicas somos las que podemos cansar, nos cansamos físicamente a los 65 años, ¿no? Una empresa puede durar 500 años o más y seguir a flote. Entonces, este incentivo solamente es para personas físicas por esa razón. Entonces, siempre que se esté pagando un peso de impuestos, conviene meter alguna deducción porque te va a traer algún beneficio. Perfecto. Y también, digo, explicándolo ya en términos de lana, vamos a suponer que, pues, si yo le estoy metiendo, vamos a suponer 2,000 pesos mensuales a mi plan personal de retiro contratado por mí. Esto es importante, otra vez lo mencionamos. El plan personal de retiro es algo que yo voy a buscar. Generalmente, es una empresa aseguradora a las que los vende y yo lo voy a contratar por mi cuenta. La Afore, si estoy trabajando en un esquema de seguridad social, en un esquema formal, pues ya vengo yo con Afore bajo el brazo y me toca y me corresponde por ley, por derecho. Es decir, esa yo no tengo ni siquiera como margen para elegir si sí o si no. Y ahí está y sirve, pero no nos va a alcanzar si nada más nos quedamos con la Afore. Eso es importante también recalcarlo. Por eso estamos hablando de una alternativa que nos permita sumarle, complementarle a la parte de quien tenga Afore a esa parte a través de contratar de forma independiente e individual un plan personal de retiro y quienes incluso pues no tienen ni siquiera esta parte de la Afore en este momento pues con mucha más razón. Eso es lo que estamos, de lo que estamos platicando el día de hoy. Eso es como funciona. Yo voy, contrato por mi cuenta con base en lo que yo pueda aportar mensualmente. en la edad que tengo también pues van a ser diferentes plazos. No es lo mismo pues alguien de 40 que ya tendrá que echarle un poquito más de galleta a lo que vaya a ahorrar que alguien de 28 o 25 años, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando de que pues hay opciones deducibles y no deducibles. Lo deducible pues es aprovechar que me van a hacer a mí cada año una devolución de las aportaciones que estoy dando pero siempre y cuando pues tenga la firme convicción de que es un plan realmente de ahorro para mis 65 años. No voy a tocar esa lana sino hasta entonces. Si yo creo que me voy a rajar y que soy débil y que lo mejoran, quiero aprovechar en algún momento esa lana para otra cosa, entonces busquen un plan que no sea deducible pero si están ya convencidos de que es el ahorro para su retiro lo cual es de verdad les recomiendo que sí estén convencidos de eso, entonces esta es la opción. Y decíamos, vamos a suponer un plan de 2 mil pesos mensuales más o menos como cuánto de todas las aportaciones que yo realice durante el año cuánto se me devolvería ya viéndolo así como en pesos y centavos al hacer la declaración de este plan cuánto recibiría yo más o menos de devolución en términos muy generales, ¿no? Esto es exclusivamente hablando del plan. Sí, más o menos va como alrededor de un 30% de la aportación que se está realizando. Ahí depende del porcentaje de impuesto que te estén descontando, por ejemplo, si se trabaja por nómina cada quincena o cada mes en el recibo, eso se puede ver ahí en los recibos de nómina el porcentaje de impuesto que descuentan. Entonces, en ese mismo porcentaje es que nos regresan más o menos es un 30%. Por ejemplo, en la situación de 2,000 pesos al mes que serían como 24,000 pesos al año, más o menos serían 7,000, 7,200 pesos lo que se estaría regresando el siguiente año. Es importante también aquí considerar que se toma con año calendario. Entonces, para la declaración van las aportaciones que se realizaron de enero a diciembre de cada año y se aplican para la declaración de impuesto que se realizaría en marzo del año siguiente. Entonces, por ejemplo, ahorita, justo por eso estamos en un muy buen momento para hacer la contratación. Digo, siempre es buen momento para ahorrar para el retiro, pero particularmente diciembre es cuando pasa menos tiempo entre que tú inviertes para tu retiro y te regresa Hacienda en marzo-abril tu parte proporcional por haber ahorrado. Entonces, más o menos de 24,000 pesos como 7,200. Depende de la tasa de manera individual, pero más o menos. Ahora, si lo vemos trasladado a la equivalencia en las mensualidades que yo estoy aportando que, insisto, este es un ejemplo de 2,000 pesos, se puede un poco más para abajo, se puede un poco más para arriba o mucho más para arriba. Sí, pero en este ejemplo muy, muy puntual, imagínense por aportar 2,000 pesos mensuales durante un año y pues varios años, la devolución que yo voy a tener es prácticamente equivalente a 3.5 veces lo que aportaba yo mensualmente, es decir, me estarían como regresando 3 meses y medio de las aportaciones que hice, lo cual en términos pensando considerar eso como un rendimiento, pues se vuelve bastante atractivo porque entonces yo estoy viendo o estoy recibiendo digamos una especie de ganancia, de rendimiento por ese ahorro que estoy realizando durante el paso del tiempo y eso es lo atractivo y eso es lo padre también de este beneficio fiscal, pues que como sea, pues yo estoy ya recibiendo año con año, estoy haciendo tangible aunque sea un cachito, el beneficio de ahorrar por este esquema del plan personal de retiro, lo cual se vuelve, insisto, muy interesante, es equivalente, les digo a 2, 3, 4 meses de lo que yo estoy aportando a lo largo del año y yo ya decidiré si esa lana pues me la gasto para lo que yo guste y mande o incluso si la puedo también reinvertir en el plan, lo cual sería también una muy buena estrategia porque entonces pues van a crecer de forma más acelerada su ahorro y eso nos lleva a la siguiente pregunta, jóvenes. Variables o garantizados, ¿qué es esto? Es decir, hay planes personales de retiro que son variables y hay planes personales de retiro que son garantizados, quien quiera, levante la mano primero no me puede dar la respuesta. Pues sí, principalmente los planes personales de retiro en general es como si habláramos un poco, a mí me gusta mucho este ejemplo de los carros, si habláramos como de carros, tienen el mismo chasis, ¿no? O sea, todos tienen la misma base, pero dependiendo de las aseguradoras van teniendo ciertos accesorios diferentes o ciertas peculiaridades. Dentro de estas diferentes características que le podemos parametrizar a nuestro plan personal de retiro, una de ellas es elegir una alternativa que sea variable que principalmente tiene que ver con que se está invirtiendo en fondos de inversión, o sea, es como un fondo de inversión en donde tiene un rendimiento dependiendo de cómo vaya haciendo el comportamiento del mercado. Inclusive hay alternativas que te permiten cambiar de fondo o de alternativa de inversión a lo largo de la vida del plan. De tal forma que a lo mejor si eres joven y tienes un horizonte de inversión de más de 20, 30 años, pues te vayas a lo mejor a un poquito más de riesgo para ganarle un poco más a tu inversión pero conforme vayas acercándote a la edad de retiro te vayas moviendo un portafolio más conservador que, pues bueno, te permita como cuidar esa ganancia que vas teniendo a lo largo del tiempo. Esto es con respecto a los variables, ¿no? Principalmente son fondos de inversión. Hay algunos que inclusive te dan esta flexibilidad de poder ir cambiando a lo largo de la vida del plan entre diferentes alternativas de fondos de inversión. Normalmente, pues bueno, son los que tienen más riesgo porque también así como puedes ganar más, también existe la alternativa, pues hay una probabilidad de que también se pueda perder dinero, ¿no? Tiene, yo le llamo que tiene todos los beneficios pero también todas las consecuencias de los fondos de inversión, ¿no? Que en algún momento dado, pues también se puede perder lana que se le metió ahí. Para el tema de retiro, particularmente, como es un dinero que sí o sí se va a necesitar, conviene más moverse hacia opciones garantizadas o con garantía mínima. Hay algunos, hay algunas aseguradoras que manejan garantías mínimas que siguen siendo fondos de inversión pero que ponen en su contrato un mínimo garantizado en donde ya sabes al menos que tú nunca vas a tener menos lana de la que le metiste. Entonces, esas son otras alternativas, es como alternativa intermedia, está como la de todo el riesgo, un riesgo medio o inclusive donde la aseguradora corre el riesgo por ti y te garantiza exactamente la cantidad de dinero que vas a recibir para tu retiro. Entonces, están como esas tres opciones. La realidad es que cada vez se mueven más las opciones hacia variables. Hay pocas empresas que todavía promueven o mejor dicho comercializan planes garantizados pero para el tema de retiro conviene mucho como esa opción o garantía mínima garantizado totalmente o si también aquí depende mucho de la personalidad. Hay personas como que si nos gusta el riesgo y la emoción de cómo va creciendo el dinero entonces pues bueno también depende como del perfil personal. Sí, claro y si a mí me da tranquilidad el hecho de saber que y ojo porque esto es interesante también saberlo generalmente estos planes garantizados lo que garantizan es que precisamente la ganancia que se va a estar generando va a ser equivalente a la inflación es decir que mi dinero va a conservar su poder adquisitivo a lo largo del tiempo y esto es importante considerarlo porque pensemos que pues me faltan en mi caso me faltan ¿cuántos años? Espérenme para no echar mentiras me faltan 29 años para retirarme o para los 65 años vaya usted a saber si me retiraré todavía para ese entonces o le sigo dando por la alegría nada más pero me faltan 29 años de aquí a ese entonces evidentemente los precios de todo va a subir se van a incrementar de forma muy considerable estamos hablando que son prácticamente 30 años los que faltan todavía y entonces yo lo que necesito es encontrar la forma de que lo que estoy ahorrando se invierta y vaya creciendo a lo largo del tiempo para que al momento que me vayan a dar la lana que me toca el dinero ya tenga el valor de ese entonces no el valor o sea porque un millón de pesos de ahorita en 30 años no me va a servir para nada o sea ya va a valer muy poquito ese dinero entonces es lo que yo tengo que buscar ahora pues cuando elijo un garantizado yo ya me quedo con vamos a suponer con 5% y ya ni para arriba ni para abajo ni nada y eso es lo que yo ya sé por garantía que está dando la empresa aseguradora que es lo que voy a tener de rendimiento incluso si no me equivoco pues te pueden proyectar exactamente cuál es la cantidad que te van a dar al momento que te toque ya hacer efectivo tu plan y en el caso del variable pues va como su nombre lo dice pues puede andar en el 8 en el 9 y luego puede andar en el 4 en el 5 al final conforme más tiempo nos falta esto también es importante que lo consideren si me faltan muchísimos años para retirarme pues un plan variable tampoco es una mala idea porque siempre voy a tener la oportunidad de recuperarme es decir el promedio al final de todas las subidas y bajadas generalmente cuando tengo muchos años por delante va a terminar siendo positivo pero pues cada quien elegirá con base en lo que lo haga sentir más tranquilo más seguro en donde esté mejor informado y también que les expliquen cuando hablen con un experto en el tema con un asesor pues que les expliquen todas las opciones ya con muchísimo más detalle aquí las estamos explicando muy de volada porque pues se nos va rápido el tiempo y nuevamente también veo hay algunas preguntas y retomo aquí en el aire algunas estos planes personales de retiro tanto funcionan para quien es asalariado y quiere complementar lo que tiene en la FORE y muchísimo todavía más importante para quien trabaja por cuenta propia que es independiente que es comerciante emprendedor etcétera etcétera le ayuda muchísimo considerar la idea de un plan personal de retiro porque es una prestación que yo solo me voy a dar yo solo me voy a dar mi plan personal de retiro hay muchas empresas que aparte de la FORE dan plan privado de pensión que es es como esto pero ya a nivel corporativo y cuando te vas de la empresa te dan lo que te toque y hasta ahí murió yo como independiente tengo que asegurarme esta prestación de estarme generando mi propio ahorro para el retiro entonces para los que somos independientes esto también es sumamente importante que lo consideren porque nadie más nos da dinero para nuestro retiro más que nosotros mismos y esta pregunta es importantísima y es la pregunta del millón de dólares o de UDIS o del millón de pesos ¿en qué contrato bajo qué criterios yo tengo que partir para elegir un plan personal de retiro en qué unidad o moneda debería de estar porque generalmente me llegan muchas muchas preguntas de seguros que se ofrecen en UDIS generalmente o en dólares y qué tengo yo que considerar para elegir en cuál de estos pues sí estas unidades estas monedas yo tendría que elegir un plan personal de retiro sí aquí es muy importante ver las dos caras de la moneda porque definitivamente si tú contratas un plan en dólares vas a recibir dólares ya cumplido los 65 años en este caso cuál es la otra cara de la moneda que tus aportaciones también van a tener que sufrir este tema del tipo de cambio para bien y para mal entonces es una decisión muy importante justo porque los planes de retiro son compromisos de largo plazo normalmente se pueden contratar por 40 años 30, 20, 10 los que son más cortitos de plazo entonces es muy importante pensar en esta parte lo comentabas hace ratito qué pasa con los pesos pues justamente la inflación se los va comiendo entonces si a mí me parece ahorita buena idea aportarle 2 mil pesos mensuales a mi plan de retiro probablemente dentro de 10 años esos 2 mil pesos sean equivalentes a mil pesos entonces realmente yo bajé mi aportación cuando más bien lo que tendría que hacer es incrementarla en el tiempo para llegar a un ahorro adecuado dentro de los 65 años entonces pensando en que vivimos en México y que lo que más puede afectar nuestra economía pues es la inflación porque la inflación finalmente mide cómo van incrementando el precio de las cosas en general entonces pues cuando nos retiremos pues seguramente seguiremos comprando comida seguiremos utilizando transporte gasolina etcétera entonces es importante que si este al menos alineado al tema de la inflación esto nos va a ayudar a que uno nuestro ahorro si realmente sea se vaya actualizando y no vaya decreciendo sea proporcionalmente sea el mismo entonces es importante cuidar que nuestro ahorro realmente vaya incrementándose y tiene mucho que ver la respuesta a esta pregunta con las metas de las personas entonces ¿qué pasa? si un cliente me dice yo sí o sí ya me veo retirado en Miami ¿no? ya vi en mayo dije yo no pues de aquí a mayo falta muy poquito no creo que muy poquito échenle ganas a ver si se puede ok en Miami perdón en Miami un poquito más lejos este pues bueno probablemente valga la pena que se establezca una meta de ahorro en dólares porque los gastos que va a tener en Miami pues van a ser en dólares pero pues también hay que tomar en cuenta que si va a necesitar tener cierto margen ¿no? para considerar en sus aportaciones porque también se va a ir moviendo con el tipo de cambio y a veces le tocará bajito y a veces le tocará le tocará más alto ¿no? nada más en este año hemos tenido tipos de cambio de 25 pesos y de 19 nada más en este año entonces pues esas volatilidades son las que por las cuales hay que estar preparados ¿no? por ejemplo tenemos varios clientes en Cancún que ganan en dólares ¿no? sus ingresos vienen mucho de las personas que vienen a vacacionar con nosotros entonces con ellos no es gran tema el que tengan que hacer sus aportaciones en dólares porque sus ingresos van alineados ahí entonces ahí hace sentido también el tema de un plan en dólares entonces estas son de las preguntas clave que se tiene que hacer dentro de una asesoría y dentro de una elección de un plan de oro para el retiro es oye ¿cómo ganas lana? y dos ¿cuál es tu meta para el retiro? ¿cómo lo visualizas? ¿en dónde? ¿haciendo qué? pero sí te diría que para el gran porcentaje de mexicanos que tenemos en el despacho resulta ser las UDIS la opción más conveniente ¿no? porque si la gran mayoría piensa retirarse en México y gana pesos entonces es una opción que está bastante alineada la economía mexicana y bueno pues la misma inflación nos va ayudando a determinar el nivel de incremento de los sueldos por ejemplo entonces el chiste es que vaya todo creciendo al mismo ritmo y ahora que esto también es importante hay aseguradoras que generan y comercializan por medio ya decíamos de agentes de brokers estos planes personales de retiro también hay grupos financieros que tienen planes personales de retiro que son básicamente pues planes exclusivamente de ahorro con estas características y todo también se puede pero generalmente donde más van a encontrar esto y quienes de hecho pues son quienes si no me equivoco ustedes corrijanme crearon este tipo de producto financiero que es el plan personal de retiro fueron las aseguradoras ahora yo tengo estas dos alternativas que mi plan personal de retiro también trae ahí el componente de un seguro de vida y cómo le hago si yo dijera sabes que yo ya tengo un seguro aparte nada más quiero el puro el puro plan de ahorro ¿se puede esto? Sí, sí, sí justo también este es otro factor de decisión si ya se tiene la protección normalmente lo que trae el PPR es protección en caso de fallecimiento o de invalidez entonces si ya hubiera la protección en algún otro lado sí se puede que únicamente se contrate el ahorro depende aquí también de cada de cada aseguradora hay aseguradoras que le ponen un microseguro o sea únicamente como pretexto para que pueda ser la misma plataforma pero realmente no le podríamos llamar un seguro de vida porque lo que pagan en caso de fallecimiento pues son como gastos funerarios más que más que como tal un seguro una suma asegurada que realmente sea grande entonces se puede se puede parametrizar aquí principalmente lo que varía es dependiendo de la compañía normalmente las empresas que manejan el PPR con seguro no es algo que se le pueda quitar o sea hay empresas que son la mayoría traen un seguro y eso no es algo que se le pueda quitar pero si hay aseguradoras que traen un seguro muy muy chiquitito que este prácticamente es como si si se contratara sin seguro ahora lo que sí se puede modificar inclusive en las opciones con seguro es el tamaño del seguro puede haber seguros 2, 3, 5 millones de pesos o más o puede haber seguros por 300 mil pesos 500 mil pesos que eso te ayuda también para que el plan sea más rentable en cuanto a rendimientos algo que aquí es importante considerar es que si bien es un beneficio del plan tampoco es que salga gratis por llamarlo de alguna forma o sea si de cierta forma nosotros como contratantes estamos pagando cierto costo del seguro que no es un costo oneroso o sea al final de cuentas si es es un costo bajo y de hecho al venir en combo con el PPR es un costo pues muy 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 bajo pero si mientras más grande sea la protección va disminuyendo un poco la rentabilidad o el rendimiento del producto entonces aquí lo que sí podemos hacer y también eso es parte de lo que habría que analizar en asesoría individual es el tamaño del seguro de acuerdo y también una pregunta interesante para quienes de repente dicen que no saben si van a llegar o no a los 65 años que para qué ahorran qué pasa con el dinero que yo tengo en el plan suponiendo que tengo este seguro minúsculo que no es seguro pero pues que ya llevo unos 10 15 años aportándole si yo llego a fallecer qué sucede con el dinero que ya llevo yo acumulado y también considerando pues que a lo largo de este tiempo yo había recibido un beneficio fiscal se acaba digamos o sea me pueden trasladar ese dinero por un beneficiario yo estoy seguro de que sí pero lo que no sé es si hay ahí un mete su manota este el SAT para retener algún tipo de impuesto qué pasa en ese caso si aquí se maneja la verdad es que me gustaría darte una respuesta pero depende mucho de cómo esté estructurado el plan a qué me refiero hay planes que estructuran el PPR con un mix entre ahorro para el retiro que es deducible y una parte complemento de seguro de vida que no es deducible entonces si está si está así compuesto por la aseguradora lo que puede pasar es que cuando se paga la parte de seguro de vida que no se hizo deducible de impuestos al recibirla el beneficiario va exenta de impuestos recordamos que los seguros de vida por ley son exentos de impuestos para quien quien lo recibe no siempre que el contratante sea quien quien haya pagado el plan y sea el asegurado ahora hay algunos esquemas hay algunos PPR que están construidos como realmente en un solo combo o sea no está separado bien la parte del ahorro para el retiro con la de la protección y todo se mezcla ¿no? entonces tiene ventajas en las que puedes deducir todo toda la aportación que haces aunque hay un pequeño componente de seguro ahí dentro pero que sucede en caso de fallecimiento ahí como se pagaría desde el fondo PPR ahí se aplica una retención de 20% porque se está pagando antes del plazo establecido como bien lo mencionas hubo un beneficio fiscal en su momento ¿no? de deducción entonces depende mucho ahí si habría que meterse en las tripas de cada PPR porque están armados diferente por cada aseguradora entonces en algunos sí aplicaría retención y en algunos no aplica retención por eso vale la pena y es una pregunta clave que hay que preguntar al momento de la asesoría cosas que hemos hecho nosotros al comercializar planes en los que sí hay una retención del 20% lo que podemos hacer es incrementar la suma asegurada ese 20% pensando en que va a haber esa retención para que realmente la familia reciba lo que necesitan para mantener el estilo de vida entonces hay hay estrategias también para poder mitigar si es un plan que tiene ese impacto fiscal de acuerdo una pregunta también importante es ¿qué tipo de modificaciones puedo hacer yo a lo largo de la vida de mi plan personal de retiro suponiendo que pues yo lo compré ahorita que estoy soltero sin hijos y pensando que probablemente pues más adelante mis condiciones de vida cambien ¿qué ajustes o qué o sea hacia dónde me puedo mover a lo largo de estos pues 20 30 años pues hablando específicamente por ejemplo de beneficiarios los beneficiarios cuando hay inseguros se pueden actualizar en cualquier momento justo si lo contratamos cuando estamos solteros pues a lo mejor ponemos a papás o hermanos después quizá tenemos hijos lo podemos cambiar a nuestros hijos siempre y cuando tengan un tutor en testamento se pueden hacer los cambios de beneficiario en cualquier momento se puede también inclusive cambiar la suma asegurada también ahí depende de cada plan hay algunos planes que permiten incrementar hay algunos que solo permiten hacerlo más pequeño en caso más ahí pensando en en un tema de que no se pueda pagar el monto por el cual se había comprometido en un inicio este se puede ajustar la suma asegurada ya sea para arriba o para abajo y pues bueno se pueden se pueden son como los principales los principales cambios que se le puede hacer cambio de beneficiario cambio de monto de aportaciones cambio de suma asegurada en caso de haber contratado con con seguro algo por favor jóvenes con lo que quieran cerrar en esta parte de nuestro ahorro para el retiro a través de un PPR o plan personal de retiro y yo creo que la la reflexión ahorita es este invitarlos a que tengamos una sesión de asesoría personalizada seguramente vamos a poder contestar mucho mejor sus inquietudes ya analizando caso por caso y bueno tomarse el tiempo finalmente el futuro es el lugar donde vamos a vivir el resto de nuestra vida entonces vale la pena planearlo y conocerlo y bueno conocer sobre todo el tema de la asesoría para que ya tengamos algo mucho más aterrizado a nuestra realidad como les decimos hay muchos PPR hay muchas monedas muchas aseguradoras mucho de todo entonces lo que buscamos es ayudarlos a identificar qué cuestiones son las más relevantes para ustedes para poder hacerles propuestas pues realmente a la medida y a las necesidades de cada de cada persona entonces pues es nada más la invitación las asesorías son gratuitas entonces pues lo único que le tienen que invertir es tiempo ¿no? regálense unos 20 20 minutos 30 minutos de su tiempo para conocer más a fondo todas las opciones que hay para despejar todas sus dudas y pues bueno estamos para apoyarlos perfecto Eri no sé si gustas cerrar con algo más pues muchas gracias a todos por conectarse los esperamos en las asesorías y pues definitivamente es un regalo para su yo del futuro entonces es una meta que una vez iniciada estoy segura que no se van a arrepentir perfecto y como siempre les digo olvidarnos de nuestro ahorro para emergencias de nuestro ahorro para el retiro es prácticamente como olvidarnos de nosotros mismos así que pues no se olviden de ustedes mismos cuídense orgánicense y pues nos despedimos yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera y acuérdense que ahorrar invertir y pensar y actuar para nuestro ahorro para el retiro es bonito y está bien hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.